Tu mañana, va y cachicha. Eso por un lado. Por otro, yo he felicitado en varias ocasiones, también en otros programas, esta iniciativa de la primera dama, así como de la presidencia, el Ministerio de la Mujer, de este programa para prevenir la violencia, para proteger, para tratar de erradicar la violencia de género que es un mal que venimos enfrentando hace muchísimo tiempo y que se le ha ido de la mano al país, porque esto no es de un sector, no es de un Ministerio de la Mujer, no es de un despacho de primera dama o de la oficina de la primera dama, se le ha ido de las manos al país. ¿Por qué al país? Porque es un tema social. Entonces aquí deben haber dos agendas. La agenda preventiva a mediano y largo plazo, implementando este programa, estructurándolo, integrando sectores, fundaciones, organizaciones que se dedican a la prevención de la violencia intrafamiliar y sobre todo a la violencia de género, pero también llevando la agenda inmediata de actuar con los casos que tenemos. Miren cómo se produce este asesinato de cuatro miembros de una familia, donde también el matador, entonces en un intento de fuga y en un intercambio con las autoridades resulta muerto, pero era una persona que venía deportada, que ya tenía ciertos antecedentes, que había amenazado públicamente con que la iba a matar a ella, que iba a matar a la familia y terminó entonces cumpliendo lo que había dicho. Pero esta no es la primera vez que sucede. Entonces, en ese sentido, las autoridades nunca han sido eficientes en prevenir, en crear una estrategia, en crear un protocolo, un método de defensa para prevenir. Yo no creo que sea posible, si bien se contempla en ese plan de protección, de prevención, el tema de la seguridad, yo no creo estructuralmente, en términos de cantidades, económicamente, que sea posible que a cada mujer se le pueda colocar un seguridad. Eso no es verdad, yo no creo que eso sea posible, porque de hecho uno se pregunta muchas veces si realmente contamos con los efectivos oficiales necesarios para proteger al país, porque usted no lo ve en la calle, yo digo que las patrullas deberían ser permanentes, o sea, porque la seguridad debe ser como la salud preventiva para evitar que las situaciones o los desenlaces terminen con desgracias. Entonces, sería bueno que se cree esa mesa de diálogo, de consenso con otras instituciones y organizaciones que se dedican a estudiar, porque esto es un mal social y nosotros como sociedad hemos involucionado en todos los sentidos cuando vemos quiénes son nuestros patrones en las redes sociales para nuestros jóvenes, nuestros influenciadores, que promueven la forma de hablar, los contenidos que se están viendo en la televisión. Entonces, ojalá y se le preste atención a todo eso y se pueda crear un mecanismo que sí sea efectivo, tanto en la forma de prevención como en la inmediatez y que no se quede solamente en palabras. Tu mañana. Bye Cachicha.